Hola queridos suscriptores. Bienvenidos a su canal Noticias Bomba. Les invitamos a seguir nuestro canal para que no se pierdan ningún video. Aquí encontrarán el mejor contenido de las noticias y el entretenimiento. Fracasada, vieja y fea, Diana Ángel habló sobre las veces que se ha sentido discriminada por su cuerpo y por no tener trabajo. La actriz y cantante se refirió a los comentarios que le llegan en las redes sociales de personas que no la conocen pero la critican sin pensar en cómo esas palabras la hacen sentir. En Twitter me dicen fracasada, actriz sin trabajo, Diana Ángel, cansada de ofensas en redes. Quédense hasta el final para que se enteren de todos los detalles. Diana Ángel es una mujer franca y que no se guarda nada. Esta vez levantó revuelo al hablar de lo difícil que es ser mujer en espacios laborales y en las redes sociales. Sus declaraciones se dieron en el formato de entrevistas en YouTube de la diva Rebeca y conversó con la modelo Elena Díaz Granado sobre algunos temas que resultan incómodos de manejar. Diana aseguró que recibe mucho chat de sus seguidores, que la juzgan y le dicen cosas horribles. Aseguró que pareciera que estuviera prohibido envejecer, que ya no le dan trabajo o que señalan diciendo que está fea o arrugada. Esta conversación también ahondó en las cosas que a veces las mujeres prefieren callar. A veces no hablamos de lo que nos duele, de lo que nos toca. Nos convertimos en nuestras propias rivales sin un motivo, señaló. La artista señaló que la carga que los estereotipos han impuesto a las mujeres a lo largo de la vida ha sido muy pesada, agregando que en su caso, lo que más la ha acomplejado es su baja estatura y que efectivamente, en su trabajo la han rechazado por su apariencia. Yo mido 1.50, me ha tocado batallar con eso, porque el mundo es para los altos. Los personajes son diferentes a mí, pero finalmente la pasión y el talento que uno tiene hace que eso no sea importante y que te valoren por otras cosas. Resaltó que en el mundo del entretenimiento, en muchas ocasiones, ponen a las mujeres a competir por su belleza más que por su talento y condenó que se sintiera prohibido envejecer, porque ya no le dan trabajo, porque se ve fea, porque ya no puede usar traje de baño, es una pelea muy fuerte. La gente es muy irresponsable, a mí en Twitter me dicen fracasada, chiquita, fea, actriz sin trabajo. Uno hace sus méritos por conservar su carrera, pero le caen aún de encima. Uno tiene que aprender a brindarse, pero no es fácil, señaló la artista multifacética. Gracias por ver este video. No olvides suscribirte, darle like y compartir.